Bueno, gracias a Dios hasta el momento el proceso electoral se está llevando con normal transparencia y tranquilidad. Al inicio del evento, pues como todo proceso, hubo unas pequeñas observaciones al respecto, pero es normal en todo proceso, más que todo por el tema que hubieron en un sector, pues dos mesas que no se instalaron a la hora indicada, que eran 9 de la mañana, pero se lograron instalar 9 y 5, 9 y 7 de la mañana. Fue un poco el detalle de la observación. Después de esto, pues el proceso lo hemos tenido con total normalidad. Ha habido la concurrencia de la ciudadanía, que ha sido muy importante. Es un evento digno de admirar y de la prioridad de la ciudadanía, ya que es un proceso voluntario, este proceso eleccionario de consejos barriales. Sin embargo, la ciudadanía ha hecho eco de todo este proceso y ha concurrido masivamente el día de hoy a dar su voto. Bueno, como ya lo dije, es un proceso voluntario. Las personas que no se acercan a sufragar por algún motivo, pues no pasa absolutamente nada, ya que el derecho de venir es un derecho cívico y moral, de asistir acá, de concurrir a dar su voto por la lista que crean más conveniente, de acuerdo al sector donde vive cada ciudadano. De acuerdo a la ley orgánica de participación ciudadana, que se encuentra enmarcado también en el artículo 100 de la Constitución de la República, en el artículo 304 del COTAC, la ciudadanía debe de organizarse a través de estos consejos barriales. Este es el proceso que se está llevando a cabo ahorita, 26 de noviembre, acá en Puerto López, donde la ciudadanía ha ejercido este derecho eleccionario, donde se ha organizado en los diferentes sectores. En Puerto López tenemos siete sectores que se ha dividido la ciudad. En cada sector se encuentran en uno o dos listas inscritas, en otros sectores una lista única participando, para elegir la ciudadanía a sus representantes, que van a estar legalmente reconocidos por el Consejo de Participación Ciudadana con voz y voto ante las instituciones públicas del cantón, de la provincia y el país. Los consejos barriales que sean ganadores, que salgan electos ganadores, el día de hoy va a haber un proceso solemne en los próximos días en la ciudad de Puerto Viejo, donde van a ser acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana, van a cumplir un periodo de dos años hasta el 2020 en funciones, y cuyo objetivo, cuyo fin principal de ellos es el de gestionar, de velar por los intereses de cada sector, ser veedores y fiscalizadores de las obras que se vayan a ejecutar en cada uno de sus sectores, y de gestores, ellos también están capacitados para gestionar cualquier obra o necesidad que se requiera en cada uno de sus diferentes sectores. Gracias por ver el video.